de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 10 de julio del 2018 Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a ustedes por estar con nosotros y siempre compartir estas dos horas de intenso trabajo hecho especialmente para un público como ustedes Muchas gracias por dejarnos entrar en su intimidad Esto es de mañana, yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevando toda la incidencia de lo acontecido localmente, regionalmente, nacionalmente e internacional en este mundo globalizado Recordarle que Francis Rodríguez está de vacaciones Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, del mármol y las ballenas jorobadas También al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca y también al canal 46 que nos enlaza con la ciudad corazón, Santiago, la ciudad de los 30 caballeros Gracias al 1014 para todo Estados Unidos, en diferido a través de Canaan Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido Con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes el informe nacional del tiempo De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, el informe del tiempo nos dice Que la tormenta Belli está en una fuerte tormenta tropical en estos momentos Y está prácticamente abrazando toda la parte oriental de República Dominicana Está provocando muchas lluvias, lluvias intensas a moderadas Y también hay una célula convectiva en el Gran Santo Domingo con grandes descargas eléctricas Esto está ocurriendo en estos momentos Lluvia en toda la región oriental, este y norte del país Se esperan precipitaciones hasta de 100 milímetros Por lo que se recomienda a la persona tomar todas las precauciones necesarias En deslizamiento de tierra, desbordamiento de ríos y arroyos Y también desprendimiento de árboles Las calles están bien peligrosas Toda esta zona norte-oriental, este-sur-oeste Está siendo en estos momentos cubierta por una nube intensa de lluvia Esto va a estar provocando aguaceros de fuerte a moderados Y ráfagas de viento, tormentas eléctricas en gran parte del país Hacia las regiones noreste, este-sureste, cordillera central y la zona fronteriza También la Oficina Nacional de Metrología Debido a las lluvias, tiene alertas por crecidas de ríos Desbordamientos de arroyos y cañadas Hacia las provincias en alerta La Vega, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís Santo Domingo, San Cristóbal, El Ceibo La Alta Gracia, La Romana, Alto Mayor Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Peravia San José de Ocoa Estas son las provincias que están en alerta Aguaceros fuertes localmente Fuertes tormentas eléctricas Ahora con unas células convectivas que está sobre el Gran Santo Domingo Y la parte oriental de nuestra isla Ráfagas de viento debido a la activa onda tropical Por los remanentes de Beli También las temperaturas van a continuar calurosa Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir por el día de hoy Mucha lluvia y va a continuar también hasta mañana Porque esta gran cantidad de campos nubosos Se está desplazando lentamente en nuestro territorio Actualmente estamos recibiendo mucha lluvia En todo lo que es la provincia de Duarte Especialmente Bajo Lluna, la zona oriental Sánchez, esta zona Sánchez-Monteplata Acto Mayor, el Ceibo, toda esa parte oriental Y también en el Gran Santo Domingo Esa zona del suroeste de nuestro territorio nacional Ya saben, manténgase con cuidado en las zonas vulnerables Especialmente la zona del Bajo Lluna Y también las personas que viven a orillas de ríos y arroyos Se espera inundaciones y deslizamiento de tierra Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir Cuídense y no cometan errores de lanzarse a los ríos En estos momentos que tienen mucha agua Y corren a gran velocidad Bien, hoy en de mañana vamos a continuar Con lo que está sucediendo en Haití Porque lo que sucede en nuestro vecino país de Haití También nos afecta a nosotros Es lamentable Que Haití vuelva a los tiempos Del 2010 Cuando pasó el terremoto Digo esto porque con el segundo día de huelga Que es hoy, ayer fue el primero Pero eso inició el jueves Se destruyeron en la capital de Haití Más de 20 bombas de combustible Y para que ustedes tengan una idea Prácticamente la parte empresarial Perdió el 90% de sus empresas Porque fueron quemadas Fueron arrasadas Primero saqueadas Y luego quemadas El 90% de las empresas haitianas Para que usted tenga una idea Lo que pasó en Puerto Príncipe Todo este tren empresarial y de desarrollo Fue fuertemente impactado Y se estima que la destrucción fue tan devastadora Que la están relacionando con el 2010 Es decir, Haití va a tener que volver de nuevo Pero la huelga continúa hoy Y es lamentable Que no se hayan puesto seguridad en toda la frontera Todavía al día de ayer Había helicópteros sobrevolando la frontera Había a veces algún avión Y fueron tan permisivos Que hasta el mercado binacional Estaba abierto y estaba funcionando mínimamente Pero estaba funcionando Es como tentando demasiado Porque si hordas humanas Quisieran cruzar por ahí Lo hicieran De una manera Lo más libre posible Tantos anuncios que nos dicen Que van a reguardar la frontera Que la van a reguardar Que la van a reguardar Yo no sé para cuándo están esperando No sé Sinceramente no sé para cuándo la están esperando Y las condiciones que hay En este segundo día de huelga en Haití Son condiciones Terribles Usted puede observar Que lo que ellos hicieron Fue destruir Su mismo patrimonio Lo que ellos tienen Con lo que ellos cuentan Las empresas Saqueadas Es como decir Que usted En Santo Domingo Todos esos moles Gigantes que hay Se han saqueado Y se han quemado Y se han consumido A ceniza Eso es Lo que pasó en Haití Esta es la condición Que está viviendo El pueblo haitiano Algo Como sacado De una película Del apocalipsis Eso es lo que parece Y sinceramente Nosotros En estos momentos A mí me parece Que no se han tomado Las medidas necesarias Para poder Proteger Eficientemente Nuestra frontera Eso me parece a mí Ojalá Estar Equivocado Ojalá Estar Equivocado ¿Por qué? Porque no podemos Esperar Hasta lo último Para ir Entonces A proteger Nuestra frontera La mayoría De los pueblos Fronterizos Están ocupados Por Por nacionales Haitianos La mayoría Y todos nosotros Lo sabemos Y nosotros No sabemos Tampoco Lo que ellos Están pensando Hay que estar preparado Para cualquier cosa Ayer La cámara De Representantes De Haití Se reunió Con el presidente Juvenel Moise Y también Lo hizo Lo hicieron Los empresarios Haitianos Ellos Le piden A Juvenel Moise Que Sustituya Al primer Ministro También Ayer Llegaron Muchos Más Pasajeros Por el Haitiano Por el Aeropuerto De Higüero Y se dice Que por Barahona Llegó La familia Del expresidente Martelí Para que ustedes Puedan tener Una idea La mayoría De la persona Que pueden salir De Haití Lo está haciendo Están saliendo Y en esta crisis Le piden Al presidente Haitiano Que sustituya Al primer Ministro Haitiano Pero también Acusan A las autoridades Haitianas A su presidente De no tener El poder Para poder Contrarrestar Esta avalancha De protestas Humanas Aún Iniciándose Con el alza De lo combustible Y aún El presidente Revocando Este aumento La gente Siguió Sin ningún Tipo de control Y las imágenes Que nos llegan A nosotros Son imágenes Dantescas Son imágenes De horror Son imágenes Que no se pueden pasar Aunque en las redes Andan circulando Nosotros En nuestro espacio No la podemos pasar Porque tienen Imágenes Totalmente Que pueden Afectar La sensibilidad Humana La pueden alterar Alterar De tan fuerte Que son Eso se salió De control Normalmente Un país Con instituciones Muy débiles Y muy pocas Funcionando Y ahora entonces Con este nuevo ingrediente Donde no hay Ni las más mínimas Condiciones Para gobernar Esta situación Que por cierto Viene dada Por condiciones Desde atrás Esta gran Desigualdad social Donde Menos del 3% De la población Tiene Los poderes Adquisitivos Y tiene La riqueza De ese Empobrecido País Y son los Empresarios Lo demás Estamos hablando Del país Más pobre De las Américas Y uno de los Más pobres Del mundo Y todo esto Crea Un caldo De cultivo Que esto Es lo que Sucede Se desenvuelve De esta manera 18 bombas De combustible Fueron quemadas Solamente En Puerto Príncipe Solamente En Puerto Príncipe 18 bombas Fueron quemadas Óigame Lo que está Pasando allí Y nosotros Aquí Pensando Otra cosa Un periodista Amigo Nos dijo Que el balance De la Destrucción Que ha sucedido En Haití El saqueo Ha metido El aparato Productivo Y comercial De Haití En estas Últimas 72 horas Por acciones Callejeras Y protesta Callejera Prácticamente En el 90% De su aparato Productivo Destruido Y su economía Su economía Recaudatoria La que genera Empleo Totalmente Destruido Las 100 Empresas Industriales O comerciales Más importantes De la nación Reducida Ceniza Fueron Fueron Quemadas La Desaparecieron Los efectos Que va esto A provocar En la economía Haitiana Es peor A lo que pasó En el 90 Es peor A lo que pasó Del 90 Al 2004 Cuando la economía Bajó un 20% Y la destrucción Provocada Por el terremoto En el 2010 Así se Se compara Con lo que pasó En Haití Para que usted Tenga una idea Calcule Lo que Se ha Podido Lo que se ha Podido saquear Destruir Reducir a ceniza Es como Reducir a ceniza Los 10 hoteles Más importantes De Santo Domingo En Haití Fueron reducidos A ceniza Los hoteles Principales De Haití Tres cadenas Importantes De supermercados Tiendas Electrodomésticos Fueron quemados Totalmente La plaza Comerciales Las distribuidoras Hoy el Estado Haitiano No tiene Con que recaudar Ni siquiera Un GUR Mucho menos Un dólar No hay a quien Cobrarle Aranceles Y como lo pueden hacer Con el aparato Empresarial Destruido Aquí no ha valido Ninguna De la fuerza De seguridad Ni la fuerza De la minustad Ni la fuerza De la policía Nacional Ni la fuerza Del recién creado Ejército Nacional Haitiano No ha valido Nada 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 Un guardia De unos De los políticos Intentó Por lo menos Defender la puerta Donde él estaba Y simplemente Lo masacraron Y esas imágenes No se pueden pasar De tan grotesca Que son Haití pasó Nuevamente Al siglo XVIII Tiene que volver Otra vez A reorganizarse Y empezar De nuevo Un estado Fallido Un estado Donde no funcionan Las instituciones Y nosotros Y nosotros Aquí Con pocas Responsabilidades Desde el ejecutivo Desde el gobierno Las mismas instituciones Los mismos empresarios Creo Deben Hacerse de las leyes Migratorias Dominicanas Y proteger Nuestra frontera Proteger Nuestros ciudadanos Proteger Nuestro país Y no estar Tan permisivo Ante una situación Tan delicada Que está viviendo Nuestro vecino país De ayudarlo Con todo el corazón Pero en su país Todo eso Puede influenciar Aquí Negativamente Y puede alterar Aquí también Asuntos Tan delicados Como la política Nacional Esto es de mañana Así iniciamos Manténgase ahí En breve volvemos Y hoy vamos a tener En el café caliente Al movimiento social Al movimiento popular Vamos a escucharlo A ver que dicen ellos En breve volvemos Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda extendida Sus padres ahorran Dinero en uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo a leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno de la república dominicana Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas Económicas En pastas Y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-766-75 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión ¡Gracias! Porque con tu plan Smart Todo lo puedes Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir Arroz Extra Max 10 libras 189 pesos Espagueti Rico 350 gramos 13 pesos Sardinas en aceite de soya Bronzwick 29 pesos Huevos del País 30 unidades 125 pesos Chuleta Ahumada Chef 85 pesos La Libra Queso Don Luis Cheddar y Danés 119 pesos La Libra Cloro Very Clean 1.5 galones 75 pesos Prepárate Porque el 18 de julio Rifamos 5 cocinas completas Supermercado Porvenir Ahora más grande Y más barato En Agua Randi Interpretamos cada emoción de nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia y pura Tratada con los más sofisticados equipos En moderna planta de tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randi Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randi Light La número uno En calidad La suerte Seguimos teniendo el color El sabor Servicio excepcional Y precios insuperable En nuestras áreas de Supermercado Delicatece Liquor Store Espacio de todo pago Electrodomésticos Juguetes Área infantil Artículos escolares Heladería Y el super sazón Del restaurante Mayoya Y recuerda Que más barato que Banshee No vende nadie Supermercado Almanzar Tan nuestro Como Las Guaranas Calle principal Número 34A Las Guaranas Gracias por continuar con nosotros Aquí en de mañana Recordarles que las condiciones del tiempo Van a seguir prácticamente Con lluvia Todo el resto del día Y la noche Hasta el martes Hasta el miércoles Como siempre Bueno Ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hermano Fulvio Buenos días Buenos días hermano Con mucha lluvia Desesperado Esperándote Así es Mucha lluvia Pero hemos podido llegar Gracias a Dios Para cumplir con nuestro compromiso Ayer Fulvio En horas de la noche De la tarde noche Cuando esto inició La lluvia Pude notar Caramba Como la mala calidad Que tiene nuestro sistema De drenaje Increíble Como estaban Algunas de las calles De San Francisco De Macorís Inundadas totalmente Inclusive calles céntricas De aquí de San Francisco De Macorís Así que Eso indica también Que nuestro sistema De drenaje Ha colapsado Prácticamente O hay que hacer Una revisión Porque por cualquier Agüita Cualquier llovina Miren como se ponen Nuestras calles Así que bueno Miren señores Comenzando con las noticias En el ámbito Internacional Obligatoriamente Tenemos que darle Autoridad A la situación De Haití Y es que Las Eh Las informaciones Que tenemos De último minuto Es que El gobierno De Haití ¿Verdad? Ha decidido suspender Ese aumento De los precios De los combustibles Ante las protestas Que se han estado Significando por allá Que han cobrado Las vidas Ya de personas Hay videos Que son impactantes Tal como tú decías Hace un momento Y que no se han podido O no se pueden publicar Las redes sociales En un 38 a un 51% Iba a aumentar El pasado sábado Así que El gobierno De Haití Suspendió El aumento De los precios De los combustibles Horas después Que han estallado Estas manifestaciones Funcionarios Gubernamentales Acordaron Reducir Los subsidios Al combustible En febrero Como parte De un paquete De asistencia Acordado Con el Fondo Monetario Internacional En el acuerdo También incluyó Un mayor gasto En servicios sociales En infraestructura Y una mejor Recaudación De impuestos En un esfuerzo Por modernizar La economía De una de las naciones Más pobres De América Durante La protesta Hasta el momento Tenemos un saldo De cuatro personas Muertas Es el reporte Que nos llega De último minuto Hay que ver Que ha sucedido Y otras señores Decenas de resultados Así como Saqueos Increíbles Señores Los saqueos Que se han producido La quema De vehículos Es un desastre Total Haití Y caramba De esta manera No Porque hay muchas Personas inocentes Que están pagando Le han quemado Sus vehículos Y porque Tenso Haití A pesar de que Se ha anunciado La suspensión Todavía continúan Las calles Miren las imágenes De este país El más pobre De América Miren Continuando en el ámbito Internacional Juez Deniega Pedido de Trump De modificar Acuerdos Sobre detención De menores Una juez Federal Rechazó El pedido De administración De Donald Trump De modificar El tiempo Que pueda Mantener Un centro Un centro De detención A menores Indocumentados Que entraron A los Estados Unidos De manera Ilegal Ficado por un acuerdo De 20 años Así que La jueza De nega Entonces Le niega Le rechaza A Donald Trump Este pedimento Ahí está Señores Miren Ya continuando Entonces Con las noticias En el ámbito Nacional Ratifican La prisión Preventiva Contra El chamán O Chacra Autor De cuatro Muertes De cuatro Asesinatos Señores Así que El cuarto Juzgado De la instrucción Del Distrito Nacional Ratificó Este lunes La prisión Preventiva A Víctor Alexander Portorreal Alias El chamán Acusado De la muerte De su pareja Y de sus tres hijos Menores En el pasado Mes de febrero Ahí está el chamán Que está recortadito Recuerden ustedes Que este hombre Tenía un afro El cabello largo Y que se le atribuyen Ser miembros De ritos satánicos De cestas satánicas De los metálicos Como se le conoce A la salida De la audiencia Miren las imágenes El padre De los menores Que significó Un incidente Al intentar Agredir Al imputado Así reaccionó El padre De los niños Asesinados Tras encontrarse Nuevamente Cara a cara Con su presunto Matador Vamos a escuchar Adelante Hay pila de gente En la calle Trabajando Y pareciera Que lo está llevando El diablo A él no A él parece Que lo lleva A Dios de la mano Con lo que Él ha hecho Ya está bueno De tanto Quise yo Tanto pa' aquí Pa' allá Y no resolver Con él Que le van a cantar Alguien me dijo Que porque yo dije Que lo soltaran Era que yo Quería tomar Venganza Quien no Así mismo es Quien no en un momento De ir a él Y perder sus tres niños A mano de este monstruo Que miren como sale ahora Y que se debe de esperar Bueno Sin duda Es un proceso Que se debe de agotar En la justicia dominicana Pero ahí No hay discusión Pena máxima Para el chamán Señores De encontrarse culpable ¿Verdad? Miren Ya entrando entonces En el ámbito De nuestra región Y de San Francisco De Macorís En la tarde de ayer Un menor Se ahorcó En las guarnas Jimmy Alberto Quesada Estas imágenes Que mostramos Del rostro del niño ¿Verdad? Ya son un poquito más Porque él En la actualidad Tenía 17 años Pero era en vida Jimmy Alberto Quesada Encontrado ahorcado Ahí está cuando era Un poquito más pequeño Cuando era un niño Cuando era un niño En la actualidad Tenía 17 años De edad Así que Encontrado ahorcado Dentro de su residencia Ubicada en el sector Los Riveras Del municipio De las guáranas Vamos a escuchar Lo que nos dice El padre del obciso Julián Quesada Adelante Lo que nos lleva Nos lleva a donde Psiquiatra Y donde Psicólogo Haciéndole Hacer los estudios Necesarios Incluso Mañana Iban con el psicólogo Otra vez ¿Cómo le llamaban a él? Jimmy Alberto ¿Jim Alberto? Quesada Ajá ¿Qué era tenía? 17 años ¿Él estaba en la escuela? Sí, estaba en la escuela En tercero ¿Pasó de curso? No, no pasó ¿Cuidar si eso pudo ser la causa? No, no sé No sabe ¿De qué se amarró? ¿En qué parte se ubicó? En su habitación Porque él siempre paraba En su habitación ¿Más o menos a qué hora Fue ubicado? No caigo bien en cuenta Pero yo llegué a trabajar Casi a las dos Y entré Dejé a uno víver Y salí a llevar uno víver A la abuela A la mamá de la mujer Cuando vine Es porque encontré El problema Bueno, ahí está señores Lamentable la muerte De ese joven por ayer Y ya ustedes Escucharon las declaraciones De su padre Nos mantenemos en esa zona Vamos a ver las imágenes De este aparatoso Acidente, señores Ocurrido en la comunidad De entre las cuarnas Que Angelina Miren el puente, ¿verdad? Ese es el puente Que enlaza Angelina Con las cuarnas Ese vehículo Se precipitó Desde allá Cayó Gracias a Dios Aunque usted no lo crea No hubo víctimas fatales El vehículo Era abordado Por dos venezolanos Quienes Gracias a Dios Salieron Ilesos Mírenlo ahí Desde la altura Donde cayó Este vehículo No es la primera vez Que esto ocurre De película Me imagino Que fue Ese accidente Señores Aparatoso Accidente Así que vemos Las imágenes En ese momento En que Los recatistas Llegan por allá Y muchos curiosos Que llegan también Escuchemos Que nos dice Uno de los venezolanos Que abordaba Este vehículo Y que sobrevivió Adelante Bien, pues Que no me maté Ajá ¿Cómo fue? ¿Fue que perdió el control ¿O qué? No, el primo mío Un carro Le quitó la derecha Él lo esquivó Sí Y Cuando volvió A meterse en avión Se le coló el carro Y perdió el control Y ahí Yo me acuerdo Fue cuando estaba Allá abajo Sí, sí El tama Estuvo más mal Que yo Reaccionó Fue Esta mañana Ok, es venezolano También Ahí está Son venezolanos ¿Verdad? Quienes abordaban Ese vehículo Que se precipitó Repito En el puente Que enlaza Las Guaranas Con Angelina Y ambos señores Están vivos Para contarlo De película Estos señores Increíble Miren Protestan En canete Henares Por el mal estado De las calles Por allá Así que así estaban Las vías En el día de ayer La policía Inmediatamente Llegó para Intervenir ¿Verdad? Y para Calmar Despejar Despejar la vía Que estuvo Totalmente Ostruida Por las llamas Por los esconcros Por los desechos Basura En sentido general Que tiraron Por allá Los manifestantes En canete Así que ahí Están las imágenes Y todo esto Porque sus calles Se encuentran Intransitables Ahí están Las imágenes Miren Y eres joven A tiros En el sector Gurullón De aquí De San Francisco De Macorís Jairón Ravelo Hernández Herido Por el novio De su hijastra ¿Y por qué? Escuchemos Eso pasó Por una discusión Que ellos tuvimos anoche ¿Quién? Él se llama Nicolás Santolís ¿Pero por qué? No sé Él tenía esa harina Hace mucho Porque él estaba Enamorado de una hijastra Mía Entonces yo le dije Que si él quería Tener algo en serio Con ella Que fuera a la casa Entonces Él lo tomó Como un problema Eso Él creía Como que yo Le estaba cerrando Alguna puerta O cerrándole los caminos Y yo lo que le dije A él Que si él quería Tener algo con ella Que fuera a la casa Y allá Ellos podían conocer Se podía compartir Lo que sea Como nosotros Compartíamos Pero él no lo quiso así Él lo que quiso Todo el tiempo Ha sido Muchachos callejeros Que le gustan los problemas Donde quiera que está Busca problemas Con todo el que está Busca problemas El papá y la mamá Son gente seria Le dijo que fuera a su casa Para que formalizara Algo en serio Y miren entonces Como le demuestra Lo que es Apertura en campamento infantil En el ayuntamiento municipal De esta ciudad El ayuntamiento municipal Aperturó este campamento municipal 2018 Vamos a escuchar entonces Las autoridades Adelante De que realmente Estos niños Deben de tener Interacción Vínculo Conocerse ¿Verdad? Y que se vean parte De una familia Que se le tome en cuenta Y este es el propósito Tenemos una responsabilidad Que también Viene a hacer sentir bien A los padres Porque Como ha dicho La vice Primera vez que se le está Tomando en cuenta Estos niños Que vienen Los funcionarios Vienen los empleados A trabajar Y ellos en vacaciones Se quedan en su casa Y creo Que no es propicio Es bueno De que se esté tomando En cuenta Este tipo de evento Y estaremos entonces Comenzando a sentar Un precedente En este aspecto Bueno Ahí está el alcalde De San Francisco De Macorís Miren El gobernador De la provincia Duarte Valoriza Los operativos Mixtos Que han iniciado En todo el país Todo esto En mira De contrarrestar La ola delincuencial Que azota Nuestra nación Escuchemos Al gobernador Adelante Nosotros habíamos notado En la gestión De general Sualdí Que la delincuencia Había reducido Un poco Los niveles Pero los cambios Son cambios Y nosotros Lo que tenemos que hacer Es brindarle Nuestro apoyo A la policía nacional Y a las instancias Para que se sigan Mejorando las cosas Hay un patrullaje En la calle Que yo pienso Que está dando Sus frutos Han sido efectivos Y pienso Que a partir De esta semana Se va a seguir Incrementando Esos esfuerzos De la policía Y la patrulla Y la patrulla Y la meta Ahí están Las declaraciones Del gobernador Juan Antigua A propósito De gobernación En pocas Bueno Dentro de una hora Se estará reuniendo El equipo De emergencia Prevención Y mitigación En la provincia De San Francisco De Macorís Para tratar Ya todo lo concerniente Medidas preventivas Sobre la tormenta Que azota Nuestra región Miren señores El Falpo Anuncia para mañana Un piquete A la gobernación Vamos a escuchar Esta información Adelante La actividad Que resolutó La asamblea Del pasado 28 Es un piquete Y da inicio A la O reinicio A actividades Del movimiento social Y popular De San Francisco De Macorís Nosotros entendemos Que la actitud De las autoridades Del gobierno De no resolver Los problemas De este pueblo La actitud De ese fiscal policía Que se ha hecho Cómplice Del crimen Del compañero Vladimir Antigua Y que ya A casi un año No se han presentado Los asesinos Policía Ante la justicia Se derrota Con el pueblo Movilizado O sea que Es reinicio Y estamos trabajando Como ya es De público conocimiento Para una coordinación Regional Y no descartamos Un movimiento regional Bueno ahí están Las declaraciones De Raúl Monegro Vocero del Falpo Aquí en San Francisco De Macorís La defensa civil Llama a mantener La tensión ¿Verdad? Orientaciones Tras el paso De esta tormenta tropical Por la República Dominicana Y que ya ha comenzado A caer mucha lluvia Escuchemos a Juan Hinoa Adelante Con el posible Con el posible paso De esta depresión tropical Estamos en alerta verde 14 provincias Se encuentran en alerta verde Lo que conlleva A tener prevención Las instituciones De socorro De servicio Como defensa civil Bombero Y otras instituciones Que estamos pendientes Al paso De esta depresión Tropical La prevención Ante todos Les recomendamos A la persona Que se mantengan Informadas Con algunos boletines Que está emitiendo El COE Y la defensa civil Así que todos Mantenernos entonces Atentos A los boletines Del COE Para ver verdad El transcurrir De esta tormenta Tropical El agua número uno En consumo De todos los nordestanos Agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmos Insta Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la de preferencia Y la número uno De todos los nordestanos Es Agua Randy Light Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias a ustedes Por permitirnos Llegar hasta sus hogares Que tengan un feliz Resto del día Compañeros del alma Bueno Julio Hermano Regreso contigo Muchísimas gracias Vladi No te mojes Vladi Que después te dan Los resfiados Muchas noticias Antes de entrar En detalle Vamos a darle La bienvenida A nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Amables televidentes Gracias por estar ahí Como cada mañana Aquí estamos Bajo la bendición de Dios Y gracias a ustedes Por recibirnos en sus hogares Es un placer Como siempre informarles Gracias por elegirnos Como plataforma informativa Hoy Día 10 Es día de San Manuel Ruiz Y compañeros Según la iglesia católica Un día en que amanecemos Bajo agua Como efecto De la onda tropical Alveril Que desde ayer En la tarde Ya cerca de las 4 de la tarde En el proyecto Tenares San Francisco de Macorís Comenzó a llover bastante fuerte Luego mermó Y a partir de la tardecita noche 6, 7 de la noche Entonces comenzó a llover Y lo sentimos aquí Y no ha parado Anoche con truenos Y bueno Y toda la madrugada La energía eléctrica Parecía Un arbolito navideño Todo el dominicano sabe Como Bueno Toda persona sabe Como son las luces navideñas Intermitentes A menos que usted la deje fija Así estaba la energía eléctrica Acá en San Francisco de Macorís Un riesgo total Porque entonces Pueden dañarse mucho Los electrodomésticos Y bueno Causar Dios no quiera Corrientazos y demás A la hora de desconectar O conectar cualquier cosa Hay que tener precaución En ese sentido Por las lluvias Desconectar En esos momentos de trueno Desconectar nuestro electrodoméstico Tener ahí un foco Una linterna Disponible Para esos momentos Que nos quedamos totalmente a oscuro O un velón Sus fósforos Temar El mecanismo de rigor preventivo Porque las lluvias van a seguir Y vámonos Así es El bloque de noticias Esa tormenta tropical Se quedó Prácticamente En campos nubosos Muy activos Muy grandes Y están Despacito Copando Toda la parte Este sur Oeste De nuestro territorio Lo que va a Indicar Y la parte norte También Que la lluvia El país completo Está recibiendo Desde esta mañana Escuchaba Cerca de las 6 de la mañana Reportes del COE Y de la Oficina Nacional De Meteorología Ayer Ayer solo había Unas 14 provincias En alerta Todas verdes Verde es preventiva Hoy hay 20 Y de esas 20 Hay 12 en amarilla ¿Qué significa el color amarillo? Que es un riesgo inminente De que va a recibir Los efectos Producidos Por este fenómeno En este caso Esta onda tropical Y ya están hablando Que tú aportabas De 100 a 200 milímetros Sobre los 100 A 150 a 200 Hasta ayer Era 100 milímetros Que iba a aportar De lluvia Y eso es mucho Por ejemplo En una superficie De un metro cuadrado Usted le tira ahí Un litro de agua Ya usted está hablando ahí De esa cantidad de agua Pero cuando le tira a 100 Eso es demasiada agua Así es El mapa que compartió El centro de operaciones De emergencia Incluye las provincias Que están en amarillo La Altagracia El Ceibo La Romana Tomayor San Pedro Monteplata Sánchez Ramírez Monseñor Nohue La Vega San José de Ocoa San Cristóbal Y el Gran Santo Domingo En verde Peravia Samaná Duarte Hermanas Mirabal Espaillá María Trinidad Sánchez Puerto Plata Y Santiago Así que aún Estamos En verde Preventivo Pero atención Con mucha atención Puesta en la zona Del Bajo Yuna Por las inundaciones Deslizamiento de tierra Y las comunidades Que pudieran quedar Incomunicadas Como los suelos No estaban saturados Se están saturando Pero la cantidad De lluvia Es tan grande Que los satura Rápidamente Entonces vienen Ahí los problemas De deslizamiento De tierra Así es Porque el agua Es permitente No ha parado De llover Entonces Al ser constante Pues se provoca Esto de una vela inundación Exactamente En la zona de Jarabacoa Que necesitaba Un poco más de lluvia Escuché un reporte De un televidente A un medio nacional Y estaba temprano En la mañana Decir que Tenían sequías Y que No ha parado De llover Pero que es muy mínima La lluvia O sea Son unos aguaceros Mínimos De una llovizna Espertiznada Y que Entonces Le ha caído muy bien Así le da tiempo Al suelo Absorber Toda la lluvia Cuando es despacio Y así se satura más Llega a estrato Más profundo Cuando son fuertes Los aguaceros Arrasan con todo Entonces vienen Lentaponamientos En las calles También con el sistema Cloacales y demás Un aviso De carácter de urgencia Que ha subido La Universidad Autónoma De Santo Domingo El rector Doctor Iván Grullón Fernández Ha anunciado Que en vista De los fuertes Aguaceros Que han estado Ocurriendo Desde anoche Por efecto De la onda Tropic Arberil La rectoría De la Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS Ha decidido Suspender Las labores Administrativas Por el día De hoy Martes 10 de julio 2018 A fin de evitar Daños a los estudiantes Docentes Y personal Administrativo A sus propiedades Así que ahí está El aviso formal Urgente Y de carácter Nacional Suspendidas Por el día De hoy Martes La labor Administrativa En la sede En los dos recintos Santiago y San Francisco De Macorís Y cada uno De los centros Restantes O sea Una suspensión Nacional Ahí están avisados Nuevamente La noticia La parte Haitiana Este detonante Que fue Pero el aumento De la gasolina El diésel El gas El queroseno De un 38 A un 51% Y yo Me pongo A comparar República Dominicana Porque aquí Aumentan Todos los viernes Y todavía Estamos tranquilos Y no pasa nada Resulta que aquí Cuatro pesos Nos aumentaron En todos los combustibles Resulta que aquí Raquel Nosotros nos dan Una inyección Todas las semanas Una pequeña dosis Como un suero Y también aquí Usamos Aquí usamos Borrundanga Aquí usamos Borrundanga Aquí usamos Mucha cerveza Aquí usamos Para dormir a la gente Y lograr A nuestro favor Exactamente Entonces Condicional A los haitianos Que usen Borrundanga Y que usen Inyecciones Para que duerman A las autoridades De ellos Sí, sí Para que no pase Lo que está pasando Sí Porque eso es Lo que pasa aquí O sea Usted está mandando A la gente A protestar Salía a romper A destrozar Bueno Lo que está pasando Aquí es algo indignante Nunca la había Estaréis de acuerdo Cinco Cuatro pesos A todos los que Protestemos Pero sin hacer Lo que está haciendo Haití Mira Haití No, no, no Le subieron Es verdad Que fue a un 38% Le subieron 38 o 51% Sí, pero De una vez Es que lo hicieron mal Pero el gobierno Tienen que hacerlo Poco a poco Como lo hacen los de aquí Reaccionó Y echó hacia atrás A medida Sin embargo Pese a que Le echó hacia atrás Ellos continuaron Con su actitud Violenta De una actitud Grotesca De una actitud De animal No de ser pensante Y han destruido Toda la mayoría De las propiedades Que le daban Trabajo Y progreso A ellos mismos Entonces destruyendo Con una mano Exigimos derecho Y con la otra Destruimos Lo que de todos Aprendan Centros comerciales Centros comerciales Gastaciones gasolineras Casas Es como si usted Pusiera el ejemplo Y que aquí Por ejemplo Dios no quiera Destruyeran A Palmares A Porvenir Los centros Más grandes Comerciales Eso ha pasado En Haití Entonces eso No lo podemos Aplaudir Protestar Sí Como derecho Constitucional Pero de manera Pacífica Eso no Y de la forma De como han Asesinado Brutalmente A compueblanos De ellos Esa no es la forma De protestar No podemos Volver hacia atrás Debemos exigir Con inteligencia Pero así no Porque ellos mismos Son los que se están Matando a pellizquito También destruyendo Lo poco que le queda Bueno Viniendo aquí A Santo Domingo Raquel El chamán Chacra Le ratificaron Su prisión preventiva Sí Autor de Cuatro asesinatos Sí Y es bueno Escuchar Lo que dice El padre El padre De la joven asesinada De la joven asesinada Que era la esposa De chamán Chacra Que cuando Están sacando El chamán Chacra De la corte Alexander Portorreal Inmediatamente Se abalanzan Hacia él Algunos familiares Para comérselo Así es Ahí tuvieron Era una revisión De la medida De cohesión Tienen que doblegar Al padre ¿Verdad? Y todos los De las víctimas Hay una señora ahí Tú puedes notar Una gordita Ella Que la desesperación La indignación La embarga Yo quiero escuchar Nuevamente Lo que dice El padre De la joven asesinada Vamos a ver Porque hay que estar Hay que estar Hay que estar En su puesto En sus zapatos En sus zapatos Para sentir Lo que sintió El padre De esa joven Brutalmente asesinada A ver si no Por esa manchaca Por esa manchaca Por favor Hay pila de gente En la calle Trabajando Y pareciera Que lo está llevando El diablo A él no A él parece Que lo lleva A Dios De la mano Con lo que Él ha hecho Ya está bueno De tanto Quise yo Tanto para aquí Para allá Y no resolver Con él Que le van a cantar Alguien me dijo Que porque yo dije Que lo soltaran Era que yo Quería tomar venganza ¿Quién no? Si No es para menos La indignación Ahí se encuentran Muchos sentimientos Por ejemplo El sentimiento De la impotencia El sentimiento De tener que esperar A que la justicia De no ver Consecución rápida De no ver Consecución rápida No entiende Por qué es tan lento El proceso Y el deseo De tomar venganza Ahí está La importancia De la justicia Que se haga Con justicia Por supuesto Y que actúen Con rapidez Como lo hacen En otros casos Porque es que Es indignante Ver como en casos Que la justicia Presta atención Y quizá por presión social También Actúan Y hay respuestas Pero debe ser así Siempre con todos Los casos Porque no hay uno Mejor que otro Todos al que Resolverlo Entonces la indignación La impotencia Del señor Se entiende Yo no justifico De que lo dejen suelto Y que lo maten Como él está pidiendo Como venganza privada Porque no debe ser No debemos actuar De esa forma Para eso Hay un sistema De justicia En un país Donde se supone Que se respeta El sistema De derecho Entonces Así debe actuar Víctor Alexander Portorreal Conocido como Chamán Chacra Recuerden ustedes Que indignó La forma De como asesinó A quien era Su pareja Y a sus tres bebés A sus tres niñas Entonces Aparte de la violación De la violación La violación sexual Y luego la forma De asesinarla Todo lo que esos niños vivieron Merece todo el peso De la ley Que caiga sobre él Que caiga sobre él Ahí está el padre indignante Porque está bonito Está recortadito Rosadito Eso dice el padre La mayoría de la gente Que trabaja duro En la calle Se le ve que se le está Llevando quien lo trajo Pero a él se le ve Que se le está llevando Dios dice él Porque no sé Como que los cuidan Demasiados en la cárcel Hoy día Y aparece como que Estuviera de 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 Bueno Él está en una cárcel Aislada Porque si estuviera Junto con los presos Ya no estuviera Estuviera en condiciones Totalmente Diferente Porque los presos Tienen ética Cuando son casos así No y si estuviera quizás En la capital Pero lo tienen en San Pedro Ya Pero donde quiera El preso tiene ética Cuando hay violaciones Ahora ha perdido Lo más grande Que pueda tener su hermano Es la libertad Pero la justicia Que actúe rápido Porque la dignación Crece Claro Claro que sí Mientras tanto La ratificaron A medida de coerción Bueno En otro orden Otras importantes noticias En el ámbito local Venezolano Sufre un aparatoso Accidentes En el puente Que comunica Las Guaranas En Angelina Ustedes vieron las imágenes De donde cayó De ese carro De ese puente Cómo quedó El puente sobre el río Camus Y los sobrevivientes Hablaron Uno de los sobrevivientes Que iba conjuntamente Con el venezolano Sí Esto es tan vivo Es para contarlo Así que hay que tomar precaución Y ahora que está lloviendo Conduzca con mucho cuidado Y verifique el estado De sus neumáticos De sus gomas De los vehículos Porque puede haber Mucho deslizamiento No vaya llevándose El mundo por delante Usted no creó el mundo Usted es un regalo Del mundo De la naturaleza De Dios Entonces ¿Por qué hay que andar Matándose en las calles? Hay que tomar Toda la precaución necesaria Sabemos que nuestras carreteras No son de las más seguras Del mundo Todo lo contrario Y sabemos que hay mucha imprudencia Sabemos que maneja Que mucha gente maneja Bajo los efectos del alcohol No estoy diciendo Este caso Yo no conozco Las particularidades No se ha revelado En qué condiciones iba Entonces Pero en la mayoría De los casos Hay un nivel muy alto De imprudencia Entonces En ese sentido Hay que tomar Precaución Por otra parte Raquel Hay protesta En Canete Hermanas Mirabal Por el mal estado De las calles En Canete Tienen mucho tiempo Protestando Un pueblecito Tan productivo Tan bonito Señores Y ni siquiera Tiene carretera Mucho tiempo En protesta Y no le hacen La carretera Totalmente Deteriorada Totalmente Y mientras más alta La zona Hacia adentro de Canete Entonces ahí es de tierra Totalmente Y ahí es peor Y ni siquiera Prestó atención El alcalde Hermes Rodríguez Que es nativo De Canete En su gestión De seis años Creo que fue que le tocó A él Si mal no recuerdo Ajá Entonces Las autoridades locales Lo que han hecho Es allá Últimamente Y también el senador Han llevado los aparatos Han ido Han trabajado Han durado dos o tres días Pero no resuelven El problema El problema que tenía El gobernador Del arreglo de carretera Eso no ha surtido efecto No se ha hecho Con la conciencia De priorizar Esos son las comunidades Más productivas Mucha producción De cacao Mucha producción De cacao Y observen ustedes En que tienen que estar Los ciudadanos Pidiendo que le hagan Sus caminos Para sacar sus frutos Bueno el Fal Por el Frente Amplio De Lucha Popular Está anunciando Un piquete Para mañana Miércoles Ahora la gobernación Yo espero Que no haya destrozos Yo supongo Porque como Nuestro amigo Raúl Monegro Ha criticado Al colectivo Por la actitud violenta De ir y destrozar Cristales Aire condicionado Uno golpeó A un policía municipal Entonces yo espero Que esas actitudes Entonces no se repitan Si lo criticamos En el otro movimiento Pues no podemos permitir Que nadie se infiltre Ni que ninguno De los miembros Al poco cometan La misma delicadeza O gravedad No podemos protestar De esa forma De esos mecanismos Porque lo que hacemos Con una mano Lo desbaratamos Con los pies Y todos los dominicanos Saben lo que significa Bien este refrán popular Señores nos toca Una breve pausa Retornamos No sin antes decirles Que pueden escribirnos Reportarnos Su sintonía Como están en su sector Con estas lluvias Que están recibiendo Cuéntenos Nos pueden mandar fotos Algunos videitos Que sean suavemente Corto menos de un minuto Para poder colocarlos Así que pueden interactuar Con nosotros Todo lo que nos resta En este programa Porque estaremos Actualizando la información Cada minuto De la trayectoria De esta onda tropical Ver y el campo nuboso Asociado que lleva Que está afectándonos Con fuertes lluvias Al país Quédense con nosotros Esto es De Mañana Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido de servicio Con la más grande variedad De monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y el estilo Que te queda bien Además nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Residencial Ana Silvia II Apartamentos semi amueblados Desde 115 metros Terminación en primera Estufa Extractor de grasa Calentador Aire acondicionado Dos parqueos Por apartamentos Entre otras facilidades Un proyecto totalmente cerrado Donde se combina La calidad y la seguridad Separa el tuyo Con solo 100 mil pesos Financiamiento disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí 1 San Francisco De Macorís La segunda carrera puntuable Del gran campeonato Tauro Turbo De motovelocidad Tiene fecha Domingo 15 de julio Ruke en las máquinas En la pista MM Racing Speedway De San Francisco Atillo Salida Villa Tapia Todos con los nervios De punta Y los mecánicos Dando Lima Ay chichi Conta más gratis Hasta las 12 Y la rifa de un saje Tauro Turbo Tauro Turbo Invitan Martín Templario Morobot Racing Y Telenor Este verano Continúa la diversión Desde el 25 de junio Al 3 de agosto Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Donde tus chiquitos Conocerán las diferentes Culturas Comidas Y bailes De los 5 continentes Además Piscina Ballet Gimnasia rítmica Cocina divertida Charlas educativas Educación física Y mucho más Trae a tus niños A un lugar seguro Y cómodo En el segundo nivel De Palmares Mall Transporte disponible Desde Salcedo Tenares Y local Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información 829-669-3001 Seguimos con el Festival De Precios Bajos Del Porvenir Arroz Extra Max 10 libras 189 pesos Espagueti rico 350 gramos 13 pesos Sardinas en aceite de soya Bronzwick 29 pesos Huevos del País 30 unidades 125 pesos Chuleta ahumada Chef 85 pesos La libra Queso Don Luis Cheddar y danés 119 pesos La libra Cloro Very Clean 1.5 galones 75 pesos Prepárate Porque el 18 de julio Rifamos 5 cocinas completas Supermercado Porvenir Ahora más grande Y más barato El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alaver De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-200-1244 O nuestras redes Alaver ARRD Alaver Asociados Con el servicio Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Pueden reportarnos Audiencia Nos pueden escribir Al 829-701-2564 Ponernos un whatsapp Reportarnos Mandarnos una foto Un video Si es cortito Para saber Que está pasando En su comunidad Con estas lluvias Que están acá Siendo producto Del campo nuboso Asociado a la onda Tropical Viril También lo pueden hacer Al 809-949-0794 Para que nos reporte Para que nos reporte Lo que está pasando En su entorno No importa De la provincia Que sea Y del sector Que sea Y en estos momentos De lluvias En estos momentos De inundaciones Favor a la ciudadanía No sacar la basura Si usted saca Si usted saca la basura Como muchos Tienen acostumbrado Va a entaponar Los drenajes La tira a la cañada Va a entaponar Los drenajes La tira a la calle Va a entaponar Los drenajes Y puede provocar Inundaciones repentinas Urbanas En las ciudades Por encima De lo normal Que entonces Le causan daño A los municipios Por favor No saque Su basura En estos momentos De tantas lluvias Y también Evitar Contaminar El medio ambiente Espere que todo esto pase Entonces Usted la saca Y los organismos Encargados de limpieza De recogerla Van a pasar Por cada uno De sus hogares Así es Recomendarle Que si usted quiere Tener sus ojos Bien cuidados Bien protegidos Y también Verse hermosa O hermoso Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Ahí están Los mejores profesionales Los mejores equipos Y calidad Excepcional Usted lo puede conseguir En la calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Y para papá Todo lo que usted Necesite En el supermercado Almanzar En las Guaranas Ahí si recuerdan Ese día Tan importante Como es el día De los padres Supermercado Almanzar En las Guaranas Están todos Los productos Que usted necesita No tiene que salir De las Guaranas Todos los vegetales Todo lo que usted Necesita Y anda buscando Electrodomésticos Bebida Linsería En supermercado Almanzar Usted se divierte Si usted lleva Su esposa Ahí Óigame Tiene que sacarla Alada por un brazo No quiere salir Encuentra todo Y si lleva A los niños Ellos se divierten Tanto Que sinceramente No quieren volver A la casa Supermercado Almanzar Así es En supermercado Almanzar Ahí encuentra Todo Para papá Para mamá Para toda la familia Completa Bueno Actualizando Algunas informaciones Importantes Porque hay noticias Buenas Que compartir En el caso De los niños En Tailandia El rescate Ha publicado La BBC Mundo Todos los niños Y el entrenador Ya están A salvo Ya están fuera Lo acaba de subir Hace unos minutos De último minuto Todos los niños Los 12 niños Que estaban atrapados En la cueva Y su entrenador Acaban de ser sacados Así que interesante Esta información Noticias buenas Que compartir con ustedes Fue la tercera fase De la operación Se porta la nota De liberar A estos niños La segunda Que comenzó En el día de ayer El domingo Y el lunes Fueron rescatados Los ocho primeros Que se encontraban En observación En un hospital Y bueno Y ya El líder de la misión Naronska Hoy informó En el día de hoy Tempranito Que ya Terminaron de rescatar Los que quedaban Ahí en la cueva Y bueno La infografía Que ayer mostrábamos Sobre todo Que indicaba La profundidad Donde estaban Los obstáculos Que lamentablemente Como lo hicieron Y que cobró la vida De uno de los buzos Oye Raquel Experto en buzos Pero que bueno Lamentablemente Dos buzos Por cada niño Guiado por una soga Y al lado por una soga Y un tanque de oxígeno Para cada niño Sacado uno a uno Así es Una estrategia Estupenda Resultó Todo positivo Aún tantos peligros Claro Porque había momentos Señores En cuevas sumergidas Sobre agua En una altura De 70 centímetros Que apenas Podía pasar Una persona Por ahí Así es Los niños Tienen edades Entre 11 y 16 años Y estaban desaparecidos Desde el día 23 ¿Cómo se dieron cuenta? Nueve días después Se dieron cuenta Que estaban En esa cueva Porque encontraron Bicicletas Justo cerca De la entrada De la cueva Y ahí comenzaron Entonces la búsqueda Que duró Alrededor de dos semanas Una misión De tres días Consecutivos ¿Por qué? Porque para entrar A la cueva Se tarda cinco horas Y la suerte Que utilizaron La estrategia De ir drenando agua Exactamente Porque si subía El agua Entonces iba a pasar Lo peor Iba a peor Mucho más horas De tiempo Y también psicólogos Trabajando con los niños Orientadores Expertos buzos Enseñándoles Cómo usar una máscara Un enoski Cómo respirar Y mira lo bueno Que ellos aparentemente Tenían comidas Y porque por eso Duraron nueve días Y estaban en buenas condiciones Entonces ya desde ahí en adelante Cuando fueron encontrados Le iban pasando medicina Y alimentación Pero estaban En buen estado de salud Gracias a Dios Como regalo A toda esta Como travesía Si le podemos llamar De algún nombre Y esa situación Tan difícil Que pasaron Esos niños Y ese entrenador Pues han sido invitados A la final En Rusia A participar Este grupo de fútbol Es un regalazo Es un regalazo Que le han dado Porque han mantenido En vilo El país entero El mejor regalo El mundo está tranquilo Equipo de fútbol Los jabalíes Para Rusia Irán para Rusia A presenciar En las finales Allá Así que interesantísimo Esto De todo lo malo Algo bueno sale Siempre es así Y bueno Y ellos quizá Nunca pensaban Ir a Rusia Y otra cosa Que se ve De estos momentos difíciles Es que la humanidad Se une Pasó con los mineros Chilenos Y ahora con estos niños Inmediatamente se une Estuvieron dándoles Sugerencias Y recomendaciones Permanentemente A algunos de esos chilenos También que fueron rescatados Ahora También viene Un proceso De los padres Cómo dejaron los hijos Hacer esta travesía Ellos estaban acostumbrados Ya habían ido Tres veces A la cueva Porque en Tailandia Esas son zonas De cuevas turísticas No sabían que el agua Iba a subir Un atractivo enorme Y se inundó la cueva Pero ya habían ido Tres veces Así es Porque esa cueva Es bastante atractiva Para la excursión Entonces Víjense ahí Lo que pasó Esa forma de quedar atrapado Pero gracias a Dios A la inteligencia A la capacidad De los buses Y todo el organismo Organismo de rescate Pues pudieron sacarlo Con vida Enhorabuena Nos sentimos felices Una noticia positiva Para alegrar el día De hoy Bueno Cambiamos Bueno Es tiempo ya Del tema de Raquel Raquel con nosotros Bueno Gracias por continuar Con nosotros Acá En De mañana En esta semana Ha sido Objeto De muchos comentarios Y se ha viralizado En las redes sociales Inclusive Una información De que La hija De la destacadísima Comunicadora María Celestia Rarás De Telemundo Arrobio Está en República Dominicana En una misión De construcción De letrinas Pero fíjense ¿Qué pasa en República Dominicana En este tema? ¿Cómo anda? Según los más recientes informes Para el 2013 Para el 2013 Aquí la necesidad De la construcción De letrina Estaba ser Abondando los 43% De la población rural No poseía Estas disposiciones finales De los desechos O las excretas O las cese Fecales Como usted quiera decirle Pero ya para el 2016 Según la más reciente información De la Oficina Nacional De Estadística Y la encuesta En hogar Le comparto estos datos El 2016 Arroa Que 56.640 personas Encuestadas Y residentes En zonas urbanas Al menos Un 5.2% Dijo que tenía letrina Y un 0.6% Compartía ese retrete Con alguien más Mientras que el 83.4% Poseía inodoro privado Y un 5.5% Dijo que no tenía Servicio sanitario En las zonas rurales Pasa algo inverso Estos porcentajes aumentaron El 19 Y de 19,525 Entrevistados 19.000 22.5% Dijo tener letrinas Y un 2.1% Compartía este servicio Con otra persona En el hogar Un 5.2% No tiene ningún tipo De servicio sanitario En la zona rural Y eso al año 2016 Hace dos añitos atrás Nada más Pero el 4% De los hogares Del Distrito Nacional Al 2014 Dijo que las tenía El 4% Bajísimo porcentaje Según otro estudio De perfiles estadísticos Provisionales Del Distrito Nacional Y la provincia Santo Domingo Regiones Osama y Valdecia Al 2014 De la Oficina Nacional De Estadística Para el febrero De 2015 Y de un total De hecho 289.655 55 hogares Del Distrito Nacional Y 11.408 residentes Para un 4% Utilizaban las letrinas Para hacer sus evacuaciones Y 274.233 Tenían inodoros Para un 95% O sea En la zona urbana El 95% Dice tener inodoro Un 4% Al 2015 Letrinas Este estudio Este estudio Fue publicado En la web De la Oficina Nacional De Estadística Y dice que En la provincia De Santo Domingo De 663.021 hogares 583.897 Contaban con inodoros Para un 88% Mientras que 55.641 Con letrinas Para un 8% La investigación Agrega Que un 3% O sea 23.843 No tenía Ningún tipo De servicios Sanitarios O sea No tenía letrina Ni tenía Inodoros ¿A dónde van Esas heces pecales? ¿A dónde van? Mucha gente Falta de conciencia ¿Qué es lo que hace? Pues Tira A los solares Valdíos A los ríos Entonces Para contaminar Nuestras aguas De esos porcentajes Que ustedes escucharon Y que mucha gente Pueda quedar Alarmada Otra no Otras las conocen Muy bien Este tipo de realidad Que vive República Dominicana Las estadísticas Más recientes Son del 2016 Y que cuentan Esos porcentajes Mucha Entonces Saben El nivel de contaminación De las aguas Que 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 Lograrían Tirar las excretas O las heces fecales A los ríos Pero también Otra De buscando soluciones Individuales La gente Tiene que construir Unos pozos tubulares Para suplir Sus necesidades En las casas Esos pozos tubulares Esas aguas Son contaminadas En la mayoría De los casos Por las heces fecales De las letrinas Porque no la hacen Con la profundidad Ni la distancia Adecuada Inclusive O sea Construyen Una letrina Y un pozo tubular A pocos metros Inclusive Raquel Entonces se contaminan Se construye Un pozo Séptico Y también Se construye Un pozo tubular Para el agua De la necesidad En el hogar Y toda la capa Freática Y todas las aguas Subterráneas Se contaminan Yo trabajé Muchas veces Con mi fundación Construyendo letrinas Porque la mayoría De las zonas rurales Bien distantes No tenían letrinas Y había que hacer letrinas Una necesidad Entonces En las ciudades Tú tienes En la orilla del río Sama La tiran a los Sama Aquí En San Francisco El río de Yuna El río Jaya En el río Jaya La mayoría de las personas Que viven En la misma vertiente Ribereño Del río Jaya Barrio Azul Cenicero Las flores La tiran al río Jaya Entonces Lo mismo pasa en Yuna Y no me digan Que es por pobreza Que no tengo el dinero Para construir una letrina Porque Muy pocos son los materiales Que se lleva La construcción De una humilde letrina Es más Ignorancia Y querer Que todo se lo resuelva El Estado Pero Sabemos que el gobierno Tiene toda la responsabilidad De suplir Porque es que Las consecuencias Son fatales Cuando hay una contaminación Por S.F. Entonces Usted tiene Bacterias Y tiene contaminación Que afectan A su salud Entonces Fiermedades propias De la contaminación De S.F. Escales Que deterioran Muy rápido Su salud Y como consecuencia Una de las Efectos Son las diarreas Debilitan de una vez Al ser humano Y ahí está el cólera Y está claro que sí Pero Raquel Echa cola Y cólera Todas esas enfermedades El gobierno Ha sido negligente En actuar A tiempo En suplir Esas necesidades En la zona rural Que son una realidad Nadie la puede tapar Y en las zonas urbanas Ustedes escucharon El estudio Todavía en zonas urbanas Hay mucha gente Que tiene Letrina Les recuerdo En zonas urbanas El 5.2% Dijo que tenía Letrina Según el estudio De la Oficina Nacional De Estadística De encuesta En hogar Del 2016 Hace apenas Dos añitos El más reciente Que tenemos Para compartir Con ustedes Entonces fíjense Insisto El gobierno Tiene toda una responsabilidad Y en un país Donde se supone Que se vende El turismo Como la fuente De atracción De recursos Una de las principales Entonces Escuchar esos titulares En medios De comunicación Internacional Mucha gente Ha reaccionado Y ha criticado Y ha dicho Ha sido humillante Que a Rojo Vivo Diga María Celeste Raraz Que su hija Es bendecida Su hija Que enhorabuena Que está aquí Con esa misión De nombre La organización Misión 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 Que está aquí Con múltiples Con un grupo De niños Adolescentes No niños Adolescentes Hombres y mujeres Que están construyendo Letrinas Con sus propias Manas En diferentes localidades Aquí han venido Muchísimas organizaciones Internacionales Hacer eso Pero con recursos Que tú no sabes Cuántos están Destinando Para esa acción Y muchos utilizan Como plataforma Para venir A hacer publicidad De la pobreza De los pueblos ¿Quién es responsable? No es la hija De María Celeste Ni Blue Mission Es el Estado Es nuestro gobierno Negligente De resolver Las problemáticas En Estados Unidos Hay deficiencias De letrinas Sí En Puerto Rico De donde es María Celeste Hay deficiencias De letrinas También En mucha gran parte Del mundo Hay deficiencias De letrinas Y quizás No salen En los medios De comunicación A publicitarlo Y hacer fiesta De que estemos Realizando esto Mucha gente Ha criticado El tema De la solidaridad Que lo que tú Das con una mano Que no lo sepa La otra Porque hay un interés Ahí está La primera imagen Que publicó En este fin de semana María Celeste Arrara Que estaba orgullosa De que su ICA Estaba ya llegando Al país Para esta misión A través de Blue Mission Construcción de letrinas Ella ha reaccionado A las críticas En las redes Y ha dicho Pero ven acá No es nada malo Así es que se llaman Letrinas Esos Y es verdad No es nada malo Venir y ser solidario Con quien lo necesita Quien es culpable De que se ponga El país En la palestra Y en los ojos De todo el mundo Por esa Por ese tipo De noticias Es el gobierno Dominicano No hay que buscar A marcar Pero Raquel No es María Celeste No es la hija No es la organización A mi lo que me sorprende Raquel Por Dios Por qué este escándalo Por Dios Siempre se ha construido Ahora bien Por qué el escándalo Ahora Se ha vendido En pleno siglo XXI Se supone que no debiera haber letrina Se ha vendido Se ha vendido Una república dominicana De ricos Una paráctea Claro Entonces Cuando se choca Con esta realidad Entonces Ok Se están alarmados Pero muchísimos dominicanos Que dicen que no Que eso no existe Que eso es mentira Aquí Y si existen Pero Estados Unidos Tiene déficit de casi dos millones Yo he construido muchísimas letrinas Porque si hacen falta Múltiples organizaciones Ahora Hay muchas organizaciones internacionales Que se roban más El dinero De esos proyectos Muchas Muchas Que vienen Y lo que hacen en publicidad Relaciones públicas Allá en los medios de comunicación Más de medio millón De personas Que no tienen Donde depositar Sus heces fecales Que no tienen En las mismas ciudades Ubicados en esos barrios Y en esa periférica En esa zona periférica La tasa más alta Es en la zona rural Que no tienen En la zona rural Un 22.5 Al año 2010 Si se les recuerdo Dijo Según esta encuesta Endesa De la Oficina Nacional De Estadística Que no posee letrina 22.5% De los encuestados Si tomamos en cuenta De 19.525 personas Encuestadas Es un porcentaje Bastante alto O sea Es una realidad No la podemos ocultar No nos podemos ofender De que ellos Vengan Cerca de 900.000 personas En zonas rurales Vengan y quieran Ser solidarios En la construcción De la letrina Ahora Insisto Y reconozco Que es un tema Que se utiliza más Con populismo Para buscar publicidad Para hacer relaciones públicas Para demostrar Que somos solidarios Ahora Las organizaciones También internacionales Que aportan fondos Deben Deben decirlo En que lo invierten Eso refleja muchas cosas Raquel Insisto El gobierno Es el culpable No más nadie Un 22% De zonas rurales Que hasta Las últimas estadísticas Son aproximadamente 4 millones de personas Estamos hablando De 800.000 personas En zonas rurales Que no tienen letrina Eso Evidencia La 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 falta De equidad Social Que hay En el informe Que da Alviso De unos crecimientos Constantes Y la realidad Que está viviendo El pueblo llano De la República Dominicana Una macroeconomía Muy fuerte Muy sólida Pero entonces No se redistribuye La riqueza No se ve Entonces eso es parte De una necesidad básica Fundamental Debe haber un lugar De disposición final Donde no contamine El ambiente Y no contamine La salud Tú unes El 22% De zonas rurales El 5% De zonas urbanas Y estudo Está por encima De un millón Doscientas mil personas En República Dominicana Que no tiene letrinas Que no tiene donde Llevar sus Es una realidad Que hay que enfrentarla Hay que insisto A esos comunicadores Y esas comunicadores De fama internacional De fama internacional De fama Historial Le interesa El morbo Le interesa El sensacionalismo Y crear opinión pública Ha servido de noticia Y opinión pública Que es lo que es Un programa La semana entera Se ha estado hablando Entonces sí Y en las redes sociales Se ha explotado Y se ha convertido Se ha viralizado Pero Raquel mira Y no es para menos Pero a quien es que yo culpo No es que se haga publicidad Y que la organización Te voy a dar un detalle La organización Blue Missions Este haciendo relaciones públicas Con esto No Ni que María Celeste Es el gobierno dominicano Que no ha dado respuesta A esa realidad Y que pese a que insisto Es el país que se vende Como panacea turística Porque es una de las fuentes De ingresos más grandes Entonces en pleno siglo XXI No debiéramos tener Una sola letrina Eso es así Ya debieran estar erradicadas Hay un detalle Y hay que trabajar para ello Hay un detalle Que te quiero dar Para aportar a eso Pero antes vamos a escuchar Un contacto que tenemos Vamos a recibirlo Buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Mucha gente opina como usted Otras no Otras que tienen Entienden que es humillación Pero eso es la democracia Hay que ser tolerante Y aceptar Quien piensa diferente Ahora Quien tiene la debilidad Es el estado dominicano Que no ha suplido Esa necesidad De cambiar Lo que ya en siglo XXI No debiera haber Una sola letrina Porque la contaminación Es más grande Cuando una letrina Se dejan de tapada Y demás Las semanas antepasadas De aquí fueron reporteros Al barrio azul A ver las construcciones De dos o tres casitas Que el gobierno Está haciendo En la misma zona vulnerable Que debiera No acaba nunca Con el problema Y la doña Se quejaba Porque no le habían Construido su letrina Tenemos Las declaraciones De la doña Y la doña Y la doña Decía Si la tenemos lista No la puede Y la doña decía No yo tengo que hacerle Una fundita Y tirarla al río Así hay Pero se supone Que el gobierno A estas alturas No puede construir Casitas con letrina Sino con un inodoro dentro Porque la dignidad Y la calidad Del ser humano Que hay que mejorar Cada día No es para atrás Si son una necesidad Y en los años 60 70, 80 Había muchísimas Pero ya se han ido Erradicando Porque es que También usó Focos de contaminación Cuando no hay higiene Y se dejan de tapada Totalmente Y ha habido desgracias Focos terribles Gente que se ha caído En hoyos de eso Sí, sí Se supone Que mientras van pasando Los años Debimos avanzar No quedarnos Estancados Ni retroceder Avanzar Entonces el gobierno Está obligado A suplir esa necesidad A erradicarla No lo ha hecho No ha tenido interés No lo ha priorizado Vaya al sur profundo A Independencia A Elías Piña En el 2013 Era la provincia Número 1 Un 40 y pico Que no tenían letrina En el 2013 Ya ha mejorado Un poquito Hasta estos años Pero era la provincia Que está He durado semanas Por esa zona Raquel Incluso En proyectos De hacer letrinas Y no tienen No tienen Entonces es una realidad Que vivimos como país En las zonas urbanas Que se han hecho Todos sus barrios Aceleradamente Porque no hay condiciones En los campos Y ahí entonces Están las necesidades También Ahí se reflejan Pero en esos campos Distantes No tienen Yo me pregunto ¿Por qué esos organismos Internacionales No construyen casitas Completas? Con su bañito adentro Tienen recursos Reciben recursos De las principales potencias Del mundo También pueden venir Y hacer la obra completa Que nuestro Rogelio Cruz Ha podido hacerlo Sin tener fondos Internacionales Ha conseguido aportes Para construir casitas En Agua En algunos barrios Santo Domingo Aquí mismo En Bajo Yuna Ha construido casitas Rogelio Cruz No tiene el poder económico Ni la fuerza Que tiene una ONG Internacional Entonces también Hay un afán De mostrarle al mundo El nivel de pobreza Que tienen países En desarrollo Pero también ¿Por qué no destacar? Y hacer ver Que en su propio país Desarrollado También Hay muchísimas personas Que viven Y que con letrinas Todavía Entonces Hay muchas aristas En ese tema Y yo Solo tengo un culpable De esa Que exista Todavía esa necesidad República Dominicana Y es el Estado A través de Las políticas débiles De desarrollo De la gente De prever Sobre todo Que la gente Viva con dignidad Mientras más Avanza el tiempo Se supone que debemos Adaptarnos a los tiempos No atrasarnos Ni quedarnos estancados Y hay que ver Todas las aristas No critico la ayuda Lo he dicho Desde el principio Y le he dado Las estadísticas De quienes De todavía Las necesidades Que tenemos No la critico En meramente La ayuda Pero entiendo Que en el trasfondo Del mensaje Que venden Muchos Están muchos elementos Que ya hemos comentado En este sentido Respetar Lo indicado Respetar Las opiniones De todo el mundo Tolerar eso Eso es la democracia Así que seamos tolerantes En ese sentido Y al gobierno Dominicano Que haga su trabajo Porque como que No compagina Como dicen los adultos No cuadra Vender un país Turístico Con todavía Con muchas letrinas Necesidades de letrinas Eso no me cuadra No pega por ningún lado Cambio radicalmente De tema Vamos a ver un video La burrundanga O la eco Para la mina Está afectando Todo Tú lo dijiste Ahorita Que quería que se lo aplicaran Al gobierno Pero vamos ahora En serio Está afectando Cada vez más Y se ha anunciado Se ha hablado mucho En las redes sociales De esto La burrundanga Que se encuentra O la extraen De una planta Que tiene una flor Que parece una campana Color blanca Y se encuentra En las zonas altas Donde acá Sobre todo En muchísimos campos Entonces Se ha hecho más popular En los últimos días Porque Ha sido Tieto de atraco Mucha gente A través de esto Le duermen Le pasan algo Un papel O cualquier Eje tuntado De esta De esta propiedad Y bueno Y como que La gente se condiciona Cambia No recuerda nada Y hace lo que La otra persona Le pida Vamos a escuchar Brevemente Unos segundos Ese video Que eso ocurrió La pasada semana En Santo Domingo Vamos a escuchar Que pasó Con este caso De la borrondaga Ahí viene el tipo Le pasa los dos mil pesos Ella lo está chequeando Le pasa dos mil pesos Le va a cobrar Viene como viene ahí Le pasa su dos mil pesos Y ya está llenando Su factura Ahí Bien Le va a cobrar Le dice Ven, ven Ven, ven, ven Que tengo menudo Ven, no te preocupes Ven Le dice Se queda ahí tranquila El tipo Saca una moneda O algo Y viene En un momento Haciendo su plan Ahí Ella está atendiendo Otras cosas Ahí Y ya le dio dos mil pesos Esperando que el tipo Le pague El tipo está Calculando la moneda Viene Y guarda dos mil pesos Y le dice Le dice Devuelve, ven Él como que le paga El menudo Pero entonces Ella devuelve Los dos mil pesos Ahí el tipo vino La truqueó Ahí se va con su pieza Ahí está la otra maestra Ese es su cómplice Va a hacer lo mismo Pero viene y pone algo Ahí al lado de ella Ahí No sé qué fue lo que pasó Dicen que la brundanga Que la inyectan Le ponen algo A algunas cosas Ahí Para marear Ahí la joven Como que Perdió el conocimiento Dejó la pieza ahí Esperando la factura Ahí Esperando que le hagan Las facturas Ahí Pues está haciendo Un tiempecito Pero no sabemos Saca los dos mil pesos Ella está planeando ahí Cómo hacerlo Ahí observa todo Le pasa los dos mil pesos Nuevamente La muchacha Empieza a facturarle Ella espera su devuelta Y se está chequeando El bolsillo nuevamente Para hacer el truco Nuevamente Miren cómo se hace el truco Ella La muchacha ya No sé Ya No sé si Si le pusieron la brundanga ¿Qué pasó? Pero agarró el dinero Lo va a entrar Y dice Pásame el domingo Ven Dame que tengo menudo Otra vez Le dicen Y le devuelve el dinero Ahí Se hace la factura Le dice Ven dame el dinero Pero entonces Nuevamente hace lo mismo Que le guarda el dos mil pesos Y le dice que le devuelva La muchacha No sé Qué pasaría Estaba inconsciente O pusieron algo ahí Porque ella devolvía Por sí sola Y la joven Cuando terminó de trabajar Empezó a llorar Porque ella no se sentía bien Se sentía mareada Se sentía desenfocada Y decía que no se sentía bien La brundanga O escopolamina Escopolamina Es conocida como Iocina Que fue el nombre De la persona Que le descubrió Popularmente En las regiones De la lengua castellana Se conoce como Burundanga Un alcaloide tropánico Que puede usarse Como un Antimunuscarinico Y se encuentra Como metabólico Secundario En plantas de familia De las solaces Como los veliños Un poco Conocer Qué es esta propiedad ¿Qué pasó en esto? Es un taller de mecánica En Santo Domingo Y las imágenes muestran De la cámara de vigilancia De seguridad Primero entra una persona Un señor Y pide Y se hace Que no está haciendo nada Vigilando Mirando El taller Dice que el carro Que tenía un problema Y pide una pieza Sencilla Pequeña Una pieza Cuando va a caja Pasa los dos mil pesos A la joven Luego Parece ser que En los dos mil pesos Estaba la propiedad De la escopolamina La burundanga Y la joven No vuelve a ser ella Jamás no sabe Lo que hizo Con esos dos mil pesos Que fue primero Un señor Un varón Que pasó los dos mil pesos Luego se lo pide Y le dice No, no Yo tengo menudo Y le pasa lo menudo Lo que cuesta la pieza Una pieza chiquitita Pero la joven Comienza a facturar Y él le dice Devuélveme Ella le devuelve De los dos mil pesos Eso se repite otra vez Con la señora Que va y compra La pieza pequeñita Con los mismos dos mil pesos Entonces le da De vuelta de dos mil Al señor Y a la señora también Pero le devuelve Los mismos dos mil pesos Eso fue el efecto De la burundanga Y es una de las muestras La más Mencionada En estos días Ha sido La de un hospital También Que a unos médicos Le durmieron Y no pasó a peores Porque se dieron cuenta Entonces se actuaron rápido ¿Qué pasa con este tema? Tener mucha precaución La joven Luego estaba mareada No se dio cuenta No sabía lo que hizo Precaución en las calles No lo toco por eso Para que tomemos consideración Cuando una persona Se nos acerque Y nos diga Dígame cuál está La dirección Nos esté pasando Algún papel O que le pida Que le cambie Un dinero Toda la precaución Del mundo Porque es una realidad No es un cuento No es Embuste No es mentira Es una realidad La aplicación De esta estrategia Para robar A la gente A los públicos Y a los llanos Quedó evidenciado En esa cámara De vigilancia De ese taller Con esta pequeña Recomendación Terminamos Mi tema Por el día de hoy ¿Nos vamos a la pausa? Sí, nos vamos a la pausa En breve volvemos Hay más contenido Donde mañana Viaja Activo Triplica Porque con tu plan SMILE Todo lo puedes Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir Arroz Extra Max 10 libras 189 pesos Espagueti rico 350 gramos 13 pesos Sardinas en aceite de soya Bronswick 29 pesos Huevos del País 30 unidades 125 pesos Chuleta Ahumada Chef 85 pesos La libra Queso Don Luis Cheddar y Danés 119 pesos La libra Cloro Very Clean 1.5 galones 75 pesos Prepárate Porque el 18 de julio Rifamos 5 cocinas completas Supermercado por venir Ahora más grande Y más barato La segunda carrera puntuable Del gran campeonato Tauro Turbo De motovelocidad Tiene fecha Domingo 15 de julio Ruke en las máquinas En la pista MM Racing Speedway De San Francisco Atillo Salida Villa Tapia Todos con los nervios De punta Y los mecánicos Dando Lima Ay chichi Conta más gratis Hasta las 12 Y la rifa de un saje Tauro Turbo Tauro Turbo Invitan Martín Templario Morobot Racing Y Telenor Este verano Continúa la diversión Desde el 25 de junio Al 3 de agosto Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Donde tus chiquitos Conocerán las diferentes Culturas, comidas Y bailes De los 5 continentes Además Piscina, ballet Gimnasia rítmica Cocina divertida Charlas educativas Educación física Y mucho más Trae a tus niños A un lugar seguro y cómodo En el segundo nivel De Palmares Mall Transporte disponible Desde Salcedo Tenares Y local Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información 829-669-3001 En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplidos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Este elegante Apartamento De tres habitaciones Ubicado en el Complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso Perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Ahorra y gana En Vega Real Tu libreta de aportaciones De premia En Vega Real La cooperativa Vega Real En sus 35 años Te da la oportunidad De montarte En carro Motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos Que ahorres En tu cuenta de aportaciones De la cooperativa Vega Real Recibes un boleto Con el que participas En la rifa De 23 motores Un carro Y un apartamento También puedes hacer Tus ahorros En la reunión De tu distrito cooperativo Mientras más ahorres Más oportunidades Tienes de ganar Ahorra y gana En Vega Real Ahorra y gana En la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca De las cooperativas Algunas restricciones Se aplican Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación de calidad Con la tanda extendida Sus padres ahorran Dinero en uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno de la república dominicana Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos O data Para tu celular Porque ahorrar Tiene sus puntos Con Al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-200-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Seguimos con el servicio Seguimos con el festival De precios bajos Del porvenir Arroz Extra Max 10 libras 189 pesos Espagueti rico 350 gramos 13 pesos Sardinas en aceite de soya Bronzwick 29 pesos Huevos del país 30 unidades 125 pesos Chuleta ahumada Chef 85 pesos La libra Queso Don Luis Cheddar y danés 119 pesos La libra Cloro Very Clean 1.5 galón 75 pesos Prepárate Porque el 18 de julio Rifamos 5 cocinas Completas Supermercado Porvenir Ahora más grande Y más barato Este elegante Apartamento De 3 habitaciones Ubicado en el Complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso Perfecto Para vivir Su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una Terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda Tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio Paraíso Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 De mí has perdido Una muñeca Gracias A Centrum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos Nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer Con nosotros Acá en día de mañana Y gracias a nuestro Querida Tere Por nuestro cafecito Calientito Y hoy día Bajo lluvia Que bien cae un café Que bien cae Y usted puede desayunar Con un rico chocolatito Del cacao nuestro Del cacao de la provincia Duarte Con su pancito Su galletita Claro, claro, claro Así es que Una avena Sí, sí Búsquese la estrategia Porque pega muy bien Pega muy bien Mira Raquel Aunque las temperaturas Seguirán altas En el día de hoy O sea eso de hacer Sancocho y sopa Puede ser Nosotros lo hacemos Como quiera Hay que hacerlo Pero la temperatura Este pendiente Que va a estar calurosa Para Tere Hay muchas personas Que son sensibles A estos tiempos También que sufren De alergia Otros tienen problemas Respiratorios Asmáticos Deben de tener Todas las precauciones Necesarias En estos momentos Le decíamos al principio Que no saquen basura Sus residuos sólidos Lo que usted produce En la casa Déjelo por ahí En estos momentos No lo saque A las calles No lo saque Y no lo tire A los contenes No lo tire A las cañadas Por Dios Porque eso contamina Eso totalmente daña El medio ambiente Y también Ostruye Tapa Todo lo que son Los sistemas de drenajes Que muy mal funcionan Que por cierto Tienen deficiencia Que será Tirándole entonces Los residuos sólidos Las basuras arriba Pero ya desde anoche Que comenzaron Las lluvias Ayer tardecita En el gran Santo Domingo Ya mostraban Las redes sociales Imágenes de inundación Sí Anoche Sí anoche Comenzando a caer La lluvia O sea por el sistema De drenaje E infuncional En muchísimas áreas Y aquí en los pueblos Vivimos esa misma realidad Por eso se alerta Contra inundaciones urbanas Porque nuestras ciudades Lamentablemente Tienen problemas De drenaje En todo el país Bueno En las ciudades principales El gobierno dominicano A través de su cuenta En Twitter De Presidencia RD Ha anunciado Que están en sección permanente Los comedores económicos Para suplir Las necesidades A las diferentes Comunidades Que la necesiten Valga la redundancia El Ministerio De Obras Públicas También Que están en las calles Ha dicho Gonzalo Castillo Que están dando servicios En las carreteras Y muestran En las redes sociales Evidencia de ello Cortando algunos árboles Y ramas Que han caído En los diferentes techos Me pareció muy curioso En el día de ayer Ver En el momento Hicieron dos ruedas De prensa En el día de ayer Para dar seguimiento A los estragos Que pudiera ocasionar Veril La onda tropical Y el campo nuboso Que va asociado A ella La primera rueda De prensa Del gobierno Junto con el COI La ONAM Dando a conocer La información De las 14 provincias En ese momento Que estaban en alerta verde Y la medida de precaución Que iban a tomar Luego una segunda Donde aumentó La aumentaron Estas provincias Y en ese momento Pues decía El vocero de la presidencia Que el presidente Medina Estaba Había dicho Al COE Que no Oiga textualmente No quiero sorpresas ¿Cómo usted lee Esa frase Ese pronunciamiento Del presidente Medina Una amenaza Al COE No quiero sorpresas Ya El centro de operaciones De emergencia Y la misma Oficina Nacional De Metrología Han madurado Lo suficiente Han tenido Experiencias Desastrosas Con la tormenta Ola y Noe Y años anteriores Como el exige También tiene que dar Por ejemplo Aquí nosotros Solo tenemos Él ha dado las herramientas A estos organismos No espérate Falta otra cosa Aquí tenemos solamente Un radar En funcionamiento Desde el aeropuerto Internacional Punta Cana Que lo pusieron ellos Que está ahora En funcionamiento Que lo pusieron ellos Todo el resto del país Está sin radar Para continuar Todos estos fenómenos Así que tampoco Puede estar exigiendo Demasiado Que no exija demasiado En las condiciones Que hay Esos organismos Porque hay que invertir Hay que invertir Esos organismos Se supone que deben Exigirle lo suficiente Al gobierno Que les supla De todas las herramientas Que necesitan Para dar respuesta Hace tiempo Se le está llorando Entonces Esa frase dice mucho No quiero sorpresa No me vengan con sorpresa O sea Si dicen estar preparados Porque es lo que ha dicho El COE Y la ONAM Entonces Si dicen estar preparados Pues no quiero Que me digan ahorita Que en la noticia Que falleció Uno, dos, tres Que hay inundaciones Fuertes De comunidades Incomunicadas Que no pudo llegar La comida A esos lugares Hay que buscar La diferente estrategia Y en ese sentido COE En la materia Informativa Educativa Ha publicado Un post Que habla De que hacer Antes Durante Y después De una Lluvia Un proceso de lluvia O inundación Ellos dicen Yo voy a resumir En algunos puntos especiales Ubicar una ruta De evacuación Antes Hacia los lugares Seguros Tenga almacenada Agua potable Ropa Alimentos En lugares seguros Así como una lámpara Una radio portátil Y pila suficiente Si tienes vehículos Asegúrale Asegúrate De buen estado De la batería Ubica un lugar Seguro De sus mascotas Sigue las indicaciones De las autoridades Durante la lluvia Desconecte Todos los servicios De luz Gas Y agua Ya se lo decíamos Temprano Hoy No cruces río A pie Ni en vehículo La velocidad Del agua Puede ser mucho mayor De lo que tú Puedes suponer Evita caminar Por razones Y por zonas inundadas Considera que puede ser Golpeado Por arrastre de piedras U otros objetos Aléjate de postes O cables de electricidad Avereados Recuerda que El agua Es conductor eléctrico Si tu vehículo Queda atrapado Sal de él Y busca Un lugar seguro Y después De la lluvia Pues realiza Un cuidadosa Inspección En tu vivienda Teniendo en cuenta La posibilidad De un derrumbe Otra de las recomendaciones Es retírate De las áreas Afectadas Árboles Barras Postes Y anuncios Espectaculares De riesgo Al caer Revisa tus aparatos Electrónicos Si están mojados No los encienda Desaloja Agua estancada Y desinfecta Con cloro El interior De tu vivienda Acude a puestos De vacunación En caso de ser habilitado Y sigue todas las Instrucciones De las autoridades En síntesis La información Que publica El COE Que siempre la da Que todo el mundo La conoce Pero que a veces Se olvida Y que vienen Entonces las desgracias Gente que muere Recordarle A las personas Que se están esperando Lluvias De entre 150 A 200 milímetros Por metro cuadrado Esto implica Que por cada metro cuadrado Usted va a tener Metro y medio Hacia arriba Dos metros Hacia arriba De agua acumulada Que es demasiada agua Entra un poco tiempo Que eso le da Poco espacio De tiempo A la tierra Para poder absorberla En el agua Cada litro pesa Un kilo Dos libras Punto 28 Cada litro de agua Entonces cuando usted Habla de millones De litros de agua Está hablando De millones De kilos De peso Que lo tiene Que soportar La tierra Por eso Vienen Entonces Esos deslizamientos Cuando la tierra No tiene Suficiente cobertura Arbórea Y resistencia De las raíces De los árboles Tenga cuidado Donde usted Está viviendo Vamos a ver Brevemente Aquí un poco Pedirle disculpas A nuestros amables Televivientes Que nos han estado Escribiendo Por el whatsapp Del programa Hemos tenido Inconveniente Para presentarlo En el día de hoy Pero esto está Ocurriendo ahora mismo En Santo Domingo Miren este video Como llega el agua Hacia casi el tope De esos carros Esos vehículos Como está inundado Totalmente Está en la zona De Herrera Miren Miren como está Por las lluvias Que han comenzado A caer Desde ayer Tarde en la noche Así están negadas Las calles Ahí el sistema Cloacal parece De drenaje No funcionando El sistema De drenaje Mejor dicho Y bueno Muy ineficiente Tener la precaución Es suficiente Para esto El presidente Medina Hace un minuto Acaba de convocar Nueva vez A las autoridades Del COE Por las amenazas Inminentes De esta onda Tropical Decirles a ustedes Que sigan atento A través de las redes sociales Y a través De nuestra plataforma Informativa De Telenor De todo cuanto Ocurra aquí en la provincia De Duarte Repórtela a través De nuestros medios Nosotros volveremos Mañana si Dios quiere De 7 a 9 de la mañana Reiterar Que la Universidad Autónoma De Santo Domingo Para el día de hoy Ha suspendido sus labores Como medida de precaución Hacia atención En ese sentido Se nos acaba el tiempo Especialmente Porque en Santo Domingo La célula convertiva Que se formó Está provocando Mucha lluvia Sobre lo normal Y también Muchas tormentas eléctricas La precaución Es la clave Para todos señores Tomar precaución Mañana nos vemos Feliz resto de día Y cuídese Bye bye De mañana De mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!